Dos bloques para que el hincho de unión disfrute, para que esté metido en el programa. Primero hablamos en extenso con Mauricio Martínez, con el 5 del plantel profesional de fútbol. Y ahora hablamos del otro plantel profesional que tiene la institución de la Avenida López y Planes, que es el del TNA, pero para eso está junto a mí, al lado, a la izquierda de esta mesa, Michel Ranner. ¿Cómo andás, Fede? Muy buenas noches para vos y para todos. Así es, tercera presentación para el conjunto de Juan Simenzuc, en lo que va del TNA. Juan Simenzuc, sigue de gran manera invicto en condiciones local. Anoche derrotó a la Unión de Colón, lo que fue un encuentro válido por la división litoral de lo que es la temporada 2014-2015. Compartimos imágenes del triunfo, así repasamos toda la información y lo que se viene para el conjunto rojiblanco. Biogrin, suplementos deportivos. Buscás superar tus límites deportivos. Proba Chitapac, el único y más completo sistema natural de suplementación deportiva conocido hasta el momento. Conseguilo en farmacias y dietéticas. Un producto de Probepharma. 83 a 77 del conjunto rojiblanco de Unión, que en esta ocasión vistió totalmente de rojo. Antes justamente... Los dos son rojiblancos. Claro, los dos justamente. Pero en esta ocasión... Medias altas, ¿eh? Medias altas, Unión, todos los partidos. Para mí es una cuestión más que nada de cábala. Y el primer partido salió bárbaro, el segundo lo ganó bien. Olvidate que no vuelven los soquetes nunca más. Van a tener que poner bien al hilo para que vuelvan los soquetes. Así, seguramente hasta un largo periodo de tiempo. Bueno, triunfo con la gran actuación de su americano, su extranjero. Darren Dorsey. Darren Dorsey, así es. Vos tuviste la chance de entrevistarlo. Un amigo, dos veces. ¿Ya dos veces van? ¿Todo en inglés? Todo en inglés. Habla poquito Darren. ¿Sí? Sí, es un tipo de pocas palabras, pero muy buena onda. Bueno, ayer anotó 28 puntos para el americano. Además, también se destacó el base titular del conjunto rojiblanco. Me refiero a Pedro Frango, ese hombre que allí lleva la americana, quien anotó 17 puntos. Los parciales, 28 a 18, 44 a 35 y 73 a 51. Para tener en cuenta, un dato a tener en cuenta, que eso es la jugada final del primer parcial. Sí. Estalló el vidrio del tablero que da a Calle Cándido Pujato por una volcada en la jugada final del Colo Reynic. Dicen que tardó... 15 minutos. Sí, muy poco en arreglarlo. Muy poco tiempo. Generalmente, hay partidos en los que estalla el tablero, no lo pueden arreglar. Sí, media hora, una hora. Digo, en la mejor cancha del básquet nacional, que es sin dudas el polideportivo. Bueno, puede pliar el Orfeo, pero la mejor cancha de básquet, que es el polideportivo de Mar del Plata, estuvieron una hora para arreglarlo. Habla muy bien de la gente de Unión, haber cambiado el tablero en solamente 15 minutos. Inclusive, yo recuerdo partidos que se han tenido que suspender porque se rompió el tablero y hay que jugarlo al otro día porque no hay quien para arreglarlo. Habla muy bien de la gente que maneja el básquet de Unión y que en este caso se pudo hacer cargo velozmente de la solución de este problema, de este inconveniente que surgió durante el partido. Bueno, más allá de lo que fue este incidente que ocurrió en el partido, contamos que lo que fue el desarrollo, Unión jugó tres cuartos a la perfección, quizás se relajó un poco en el cuarto periodo final debido a la gran diferencia que había logrado sacar de su adversario. Más allá de eso, se relajó en el cuarto periodo, llegó a estar a seis, siete puntos la Unión de Colón, más allá de eso, no corrió peligro. Pero para más detalles, vemos y escuchamos la palabra del capitán del equipo rojiblanco, me refiero a Alejandro El Colo-Rainic. Venia García, GNC, equipos importados y nacionales, venia García, GNC. Hicimos tres cuartos realmente muy buenos, con una intensidad defensiva, imponiendo nuestro juego. Por ahí, por cómo venía el partido, nos relajamos en el último cuarto y no lo pagamos caro, pero bueno, fue una alerta, creo que son cosas que no podemos repetir. Y madurar como equipo, es reciente hacer partidos la temporada, son cosas que pasan, pero que no hay que repetirla y lo bueno es que no lo pagamos con una derrota, que en otro momento podría haber sido. ¿Qué fue hoy lo mejor que viste del equipo, en cuanto a rendimiento? Creo que como equipo estamos muy bien, muy inteligente a la hora de buscar el momento de cada uno, de buscar el jugador que está libre, desmarcado, eso lleva tiempo de trabajo y como te decía antes, en un tercer juego está bastante bien. Y tres cuartos, tengo una muy buena intensidad defensiva, lamentablemente lo dilapidamos en el último cuarto, creo que en el último cuarto había entrado con 51, 53 puntos, estábamos muy bien y nos equivocamos en entrar un poco relajados en el último cuarto. ¿Cómo se van acoplando diferentes sistemas de juego que implementa Juan? Estamos bien para la altura del torneo que estamos, obviamente hay que trabajar, seguir creciendo, seguir mejorando y que el techo esté mucho más arriba de lo que estamos ahora. Va a haber que seguir creciendo para, lo importante acá es ir construyendo un equipo que llegue de la mejor manera a los play-offs. Hoy estamos bien, pero hay que trabajar y mejorar muchísimo. Poco descanso para el equipo rojiblanco que mañana estará jugando también de local a partir de las 21.30 ante el otro invicto que tiene la división litoral, me refiero a Tomás de Roca Mora. Luego de ese partido, va a jugar la semana que viene tres partidos en forma consecutiva en condición de visitante. Recién va a volver a jugar aquí en Santa Fe nuevamente el domingo, si no me equivoco, 9 de noviembre, estará siendo nuevamente de local ante Echagüe el conjunto rojiblanco de Juan Simenzuco.